Ay, mi amor, yo no sé dónde vamos a pasar Navidad, pero en la casa de la bruja esa, Jesús, suena entre paréntesis, no. Ah, no, la bruja es la tuya, no. Y ya se pelean en septiembre, a ver dónde van a pasar Navidad. Pero si yo te digo, te queda un mes de vida, te va a importar qué pasa en diciembre, ¿no? ¿Y qué vas a hacerte en mes? Imagínate todas tus preocupaciones y te digo, te queda un mes de vida. Se detectó algo. Agarra todas tus preocupaciones. Yo te garantizo que el 90% de ella vas a meterle una patada, no le vas a hacer caso y vas a empezar a hacer otras cosas. No te vas a preocupar por dónde va a pasar Navidad o dónde va a ser la vacación en Enero. Nos preocupamos a crédito por algo que ni siquiera sabemos que va a pasar. Siendo que la Biblia dice, hoy es el día que hizo el Señor. ¿Qué dice? Me gozaré y me alaré en Él. ¿Qué más dice la Biblia? No te preocupes por el mañana. ¿Por qué? Porque el día de mañana ella va a traer su afán, enfocándolo hoy. Aparte, allá ya está Dios, me está esperando. No sé qué va a pasar, pero todo va a estar bien.